Quería mostrarles cómo preparé esta deliciosa cremita de auyama Yo utilicé un trozo de auyama, utilicé una papa, una zanahoria, una cebolla, medio pimentón y varios dienticos de ajo En una ollita agregué aceite y agregué todos los ingredientes ya previamente picados Vamos a agregar medio cubito Maggi y salecita al gusto Esto lo vamos a saltear durante unos minutos, cuando ya tenga este colorcito vamos a agregar caldo de pollo Lo tapamos, dejamos en cocción hasta que ya esté súper blandito Dejamos que enfríe un poquito, lo llevamos a la licuadora, lo licuamos y lo devolvemos a la olla Dejamos unos minuticos más y listo, a servir Yo lo decoré con crema de leche, papitas y cilantro, espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video, chao chao